A mí no me saques tu genio que te lo mato, si estás gordo lo dejo flaco, si estás flaco tómate algo, huye de lo malo, búscate un trabajo que hace algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire. Que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo una milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas altos, y si no me callo, esto es ya la línea que da más miedo, aquí pa' tocar no hacen falta deo, y si no miras mi tarteo, vos ni yo nunca más te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Hay que ser más bueno que a los malos, dame mi virtud, quédate en mis fallos, si me pasé colasa no tienes remedio, yo eso es lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego, ya sé que pedir socorro no vale pana, te pedí barria al favor, pide unos llenos, lo mejor significa barra en tu terreno. Y si es que suena o suelo, son misiones en el cielo, así, así viso yo el suelo, así, así me quito el velo, pa' ti lo que yo más quiero. Esto es ya la línea que da más miedo, aquí pa' tocar no hacen falta deo, y si no miras mi tarteo, vos ni yo nunca más te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 La noche Sin reputación no hay respeto, solo cosas donas, esta mona no se habla, por la rama me hablo claro, cuando es juez que llega y me necesitas llamar. ¿Por qué no? A puntos altos me los visa puestos Con la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches, hago piezas de coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto, o no corta zonas. Esta mona no se anda por la rama, hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llamar. La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista, en un huerto que nace cualquiera Sin embellecimiento, en este carro sin asiento, me siente, lo siento Yo no practico el arrepentimiento, mi templo tiene cimiento, puño y letra piso Con seguridad, dos bocas en equilibrio, yo no freno, calibro con frío, aire sobre o no cogeos Cojo dos míos, hijo mío, te los datos hechos y no dicen ni pío, no se puede hacer mejor Unidad de crisis a la orden del día, si tú fuera perfecto, ¿qué dirías? Otro día más, la misma mierda ¿Por qué no? A punto alto me lo quise apuesto por la noche Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches, hago pieza de colección y tibroche Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto No costa zona, esta mona no se anda por la rama, me abro claro Consecuencias llegan, si me necesitas llamas, cualquiera cuestiona, pocos responden Dime cómo, cuándo, dónde somos los mismos, con dinero y sin dinero Yo no olvido el trago, lo mío primero sudo, me cuesta trabajo Hacerlo a mi manera, no estamos intentando, ¿qué más quieres? Mírales, las miendolas, mieles, yo tengo lo que tú quieres A las cince, uno, nueve, siete, nueve, sé quién eres y con cuántos vienes Entiendo idiomas, viste quién me habla Mírame a los ojos, viste quién me habla Tengo pájaros en la cabeza que razonan encerrados en jaula aprendiendo a hablar Aunque duela, dime la verdad Te estás haciendo la cama, cariño Luego vas a tenerte que acostar en ella, en la vida real ¿De qué sirven los pretetos? ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y chibroche Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto Conojo esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llaman ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y chibroche Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto Conojo esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llaman Conojo esta noche Vamos a mañana, ojalá fuera mentira Pero la plata to' lo sana Hagan su juego, jugadora, jugadora Jugadores, esclavas y patrones Enciende la luz Si quieres ver algo, te ensucia fácil Jugando en el barro Jugadoras, jugadores, esclavas y patrones Enciende la luz Si quieres ver algo, te ensucia fácil Jugando en el barro No me queda tiempo pa' llorar las venas, no Ni pa' cortarme las venas Esta puede ser la última cena Sobrevivo poniendo mis granos de arena Mi copa en el aire, mi alma llena La vida cobra, el sol quema El tiempo borra, el amor llega y se va Como tantas cosas, los días se nublian Los hay sucios, las hay sucias Nunca viene mago de dinero, hago la astucia Con mi click, ensucia la ciudad En un click, te quito to' la ansiedad Te gustaría aprender a volar Algo dentro de mi dice, tiene que gritar Con poquita charla y más salsa Por la noche en la calle no hay karma En situaciones difíciles tuve que hacer desalma Reconozco que es difícil predecir Y hacer lo perfecto Son más de mil intentos Tiento y acierto Gano y apuesto Por lo metido Sí, con lo puesto A veces lo tienes delante Y miras el resto Subo el escalón Recupero el puesto No me queda tiempo pa' llorar la pena No, ni pa' cortarme las venas Esta puede ser la última cena Sobrevivo poniendo mis granos de arena Mi copa en el aire, mi alma llena La vida cobra El sol quema El tiempo borra El amor llega y se va Un poco de esto Un poco de aquello Solo con fialdad Se aprecia lo que es bello Anda, ven aquí ya lo mejor que yo Ya ves que no me faltan ganas de meterle fuego Voluntad son castillos en el suelo Voy con mi saco Esto es lo que yo más quiero Tengo dos Y muchísimos defectos Una conciencia suicida Un caso abierto Alguna que otra hería Me oye la reunión convencida La plata por delante Buenos días Sí, me gusta Sí, la sé bien Pero todavía te queda mucho que aprender Ya me lo decía Sigo mi flecha El camino continúa No fuese la puerta Tuve No tuve ganzúa No quiero a tu tanto Empuja La verdad es crúa La mala prepara la crema Y acentúa Si no lo ves Debes estar ciego Me empeño No tengo sueño Yo tengo sueño ¿Qué le vamos a hacer? No somos libres No se come del ingenio Este mundo tiene dueños Pelea tu premio Vengo de un cruce Que si con una oración Ahora rezo en una estación Acima de un golpe Haciendo lo mío No tengo nada que pueda amalgazar Solo mi vida No te disculpes No me ha dolido Me acuerdo de la risa y los chillíos Me acuerdo del último asiento Del autobús y los sirvíos De los billares De lo prometido Y no me queda tiempo pa' llorar la pena No Ni pa' cortarme la pena Esta puede ser la última cena Sobrevivo poniéndome grano de arena Cosas en el aire Mi alma llena La vida cobra El sol quema El tiempo borra El amor llega y se va Y no me queda tiempo pa' llorar la pena Hola, buenas noches Tenemos una llamada Hola, buenas noches En mi ciudad hace frío Si, yo estoy aquí Mis amigos también están Pero yo sé que en otro lado está pasando cualquier otra cosa guapa Yo lo sé Hola, buenas noches Si Si, yo lo sé Hola Enemigos jubranse Cae una bomba Mía, mía Se lo mete por la vena Rompe la luna No rompa la cadena Aquí estoy yo Haciendo la cena Bueno pa' la cara como la crema Si te huele rico A mí me huele tema Un cable, ochocientas antenas Tengo agarrao Yo me suelto la melena Si Very fácil, easy Si Lo tengo fácil Nací en mi día Te fío y no te fío No sé Recordanos tontería No Very fácil, easy Si Lo tengo fácil Nací en mi día No Te fío y no te fío No sé Recordamos tontería L Me llamas María Pa' un arreglo Pa' una avería En mis letras hablo de acción De jamón De corrupción De policía De coraje De sulería De sangre caliente Y de sangre fría Juntando fino yo a mi puntería Por abajo Por arriba Por arriba Mucho el tiempo va volando Ya que puede Tiene que volar La cama en su lugar Todo está muy claro Por ir en mi marca Por ir en la charla De donde quiere Por lo pronto Respira junto Y prueba de esto Pa' que te ha sabido Por lo que te lleves a la boca Tenías que estar agradecido Si a ti no te vale A otro no habría valido Cuida de tus hijos Hay muchos peligros El mundo es todo más repartido Quiere que te diga De dónde salió Una mitad cabrito Y otra mitad cabrones Señor Disfruten del show Lo dejo partido Vengo con el cacho sabío El tomo subío No lo has oído El mundo está muy más repartido Solo aprende uno solo Deja ya el relío Labra el leído Yo lo he vivido Donde las palabras no sobran Estará mi música Cobre o no cobre Estará mi sonido No fácil caer el hielo No duro pesado Mucho el tiempo va volando Ya que puede Tiene que volar La cama en su lugar Todo está muy claro Por ir al mar Por ir a la chanca Donde quieres de mar Una lengua de dos talegos En la mesita de noche Burro y coche Uno más uno Uno más uno Si no sabes contar Te dan por el culo Si yo fuera tú Sería un hijo puta Cuídate Relájate y disfruta Tomo parte Voy pa'lante En mi arte Quieres quemarte Conozco a Jesús Y ahora es que hay un Tengo lo que tú quieres Lo quemo y lo lío A mí me gusta así Bien morío A mí me gusta así Bien morío Tomaré sin aplauso Ahí está el mío Todo es posible Con las manos pa' arriba Eres bienvenido Al cielo, cielo, voy Lo quemó y lo vencido Y yo pienso de mí Fácil caligero Lo duro pesa mucho El tiempo va volando Ya que puedes Tienes que volar Cada uno en su lugar Todo está muy claro Tu oriente marca, tu oriente a la chanca Donde quieres ir más Fácil, cariño Maduro, pesa mucho El tiempo va volando Ya que puede Tiene que volar Cada uno en su lugar Todo está muy claro Tu oriente marca, tu oriente a la chanca Donde quieres ir más Esta es la historia de una niña Que vivía en el barrio de La Paz Ella se decía que quería Vende droga como su papá Por ella nadie apostaba Su futuro se nublaba Y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero Pa' gastarlo en la ciudad Quería pan, quería joyas No valoras na' si no lloras Lo mejor de no tener na' Es tener que trabajar y sudar Por apartar la miseria a un lado Conseguir respeto a base de coraje y cojones Ella lo tenía, ella lo sabía Ella se lo merecía Ella se lo merecía Valía pa' eso y pa' nada Tenía todo lo que quería Vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar Muchos son los talentos que se pierden en la mar Pero cuando tú solo sirven Pero cuando tú solo sirves pa' traficar Es lo que pasa Te llaman, te llaman Tu teléfono no deja de sonar Te llaman, te llaman Tu teléfono no deja de sonar Esta es la historia De una niña que vivía En el barrio de La Paz Ella se decía que quería vender droga Como su papá Por ella nadie apostaba Su futuro se nublaba Y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero Pa' gastarlo en la ciudad A las nueve estaba allí Que era respeto lo que faltaba Sin cuidado volaron las balas Tan difícil es levantarse por la mañana Por ser mujer llevaba pistola Ya sabe pa' no sentirse sola A nadie le gusta que le jodan Siempre Tú tienes que pensar dos veces ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí Es porque tiene suerte Pa' otra vez Tendré más cuidado Mamá Iré con gente Tenía todo lo que quería Que vestía la ropa con la que tú Solo puedes soñar Esta es la historia de una niña Que vivía en el barrio de La Paz Ella se decía que quería vender drogas Como su papá Por ella nadie apostaba Su futuro se nublaba Y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere dinero? Dime ¿Quién no quiere dinero? Dime Pa' gastarlo en la ciudad Esta es la historia de una niña Que vivía en el barrio de La Paz Ella se decía que quería vender drogas Como su papá Por ella nadie apostaba Su futuro se nublaba Y no había hecho más que empezar ¿Quién no quiere dinero? Dime quién No quiere dinero pa' gastarlo en la ciudad Sobresaliente Yo tengo un Dios Tengo agua corriente Tengo días malos Tengo primos y parientes Tengo quien me compra Tengo quien me vende Género Guardado en los dientes Martillo exponente Alajaro y aliciente Yo tengo mis ventajas Inconvenientes Si quieres una moneda Pa' hasta que llega toca y se va Uno no, no se puede descuidar Niños, chicos, aprendes cara de otro Dicen disparate, un huevón hace ben ben Otro no tiene huevón hace ben ben Y nunca hay empate Mensajes subliminales, dolores triviales Ruedas, letales, brisa, daño, perdaño, pedales Aprender de los animales, dejárselo de gane Tengo cosas pendientes A la sucia le robamos los pendientes Un ojo en la espalda Un ojo en la frente Palabra hiriente Negocio urgente Lucia hirvia Sobresaliente El perro se muerde la cola Esta es la hora, la hacemos exquisita Cometela toda Por la noche en la calle no hay karma En situaciones difíciles tú ves quien se desarma Ya las establan, vagones se establan Los que se reprimen ven una teta y se emparma Pagan, pocos conocen mucho, hablan, hablan No hagáis más na', ajá No se puede hacer mejor Mala, sicario, comprende los equilibristas Entiendan que entiendo muchas aristas Que tengo buena pista y buen palada Tengo una espada pa' pasar paginas Enajenan desafinas, no imaginan Lo calculo Tengo los dedos pa' contar Oído pa' escuchar Mano pa' tocar Y contigo en eso Conmigo no contaban Llegó mi plaga Desplegué mi jala Mira mi jala Mira mi jala Yo tengo el pico y tú la pala Sigue cabajondo Yo te lo pongo No me escondo Yo saco lo mío del fondo Si tienes preguntas yo te respondo Soy la señorita Que hace remate Medita no me ate Oye como late Este corazón de 24 La calle es sorda Si pides ayuda grita fuego Los testigos miran pero son ciegos Si algo vieron no lo dirán La calle es sorda Si pides ayuda grita fuego Los testigos miran pero son ciegos Si algo vieron no lo dirán Disfruta eso Ya se acabará Presume es fácil Difícil laborar Lo caliente quema Quémate esas yemas Tenlo por seguro Ya se enfriará Aquello que se debe ya se pagará Te empujarán Te gritarán Te callarán Te humillarán Te sacuirán Te pisarán Y en el suelo te escupirán Tu vida no vale nada Lo he hecho chosta No hay vuelta atrás Ni pasos falsos que no alimenten comidillas Salí de los marrones en cucrilla No dejan al género Resalas a imagen Yo no jugo No en la vida Traigo malas noticias No hay justicia Ahora estás muerto Mejor que dudarán Pídele al cielo Mielo Caramelo Consuelo Cubiteras con hielo Un polvo a pelo Un último pelo Tu vuelta al cole O aquelo Que no te cancela el vuelo Pídele al cielo Un último deseo Un freno Más tiempo Que no te corte el aliento Que haga venir a lo bueno Pide que solo sea un sueño Que te quite el miedo La calle es sorda Si pides ayuda Grita fuego Los testigos miran Pero son ciegos Si algo vieron No lo dirán La calle es sorda Si pides ayuda Grita fuego Los testigos miran Pero son ciegos Si algo vieron No lo dirán No, no llame la atención Demasiado Hay gente vigilando En las ventanas Así, así, así Te comen los gusanos Al favor Haz algo Lo que creamos El partido es sucio Y acaba de empezar La melodía Aguarra Y empieza a sonar La calle es sorda Si pide ayuda Grita fuego No, no, no Nadie sabe nada No, no llame la atención Demasiado Hay gente vigilando En las ventanas Así, así, así Te comen los gusanos Al favor Haz algo Lo que creamos El partido es sucio Y acaba de empezar La melodía Aguarra Y empezó a sonar La calle es sorda Si pide ayuda Grita fuego No, no Nadie sabe nada Mala Si por ti Si por ti Si por ti Yo sería capaz de morir Si tú me das Amor sincero Mírame a los ojos Si me quieres matar Na, na, na Yo no te voy a dejar Mírame a los ojos Yo no te voy a dejar Mírame a los ojos Si me quieres matar Yo no te voy a dejar Mírame a los ojos Si me quieres matar Na, 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 yo no te voy a dejar No pagues por pecados que no existen Te han ofrecido un elitín Una supuesta vida mejor Se acabará pagando aquí En el mundo color de rosa Cómo lo acosa aquerosa Y así creció y se hizo fuerte Una mentalidad con el miedo Arraigado en la gente Con complejos suficientes Va para un tren, va para un avión Y todo lo que haga frente Al desarrollo de la mente inconsciente No sabe lo que se pierde Lo que podrían encontrar Si abrenan sus corazones Si dejaran de pensar Lo malo que les va a pasar Por cierto, hacemos buena pareja Tú le pegas y yo te dejas Mírame a los ojos si me quieren matar Na, 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 yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Na, 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 yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Na, 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 yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Na na na, yo no te voy a dejar No dejen al pobre chiquillo en el banquillo Déjenlo tranquilo, que aprenda el cuchillo A llevarse el golpe, a devolver lo que le toca Así es, la vida loca Tiro porque no hay otra Poco que decir si te van a partir a boca Ay señor, enséñame a caminar No me queda mucho todavía en qué pensar Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola Cuando va a prender, toco en una lavadora Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora No te quejes tanto, ya va a cien horas Los kilos que perdí, a quién se los llevo con contraste ¿Qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar Na na, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar Mírame a los ojos si me quieren matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar No, 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 yo no te voy a dejar Mala Rodríguez Mala Rodríguez Mala Rodríguez Ábrame de ti, de que pie cojea Ya yo voy a lo mío, tú a lo tuyo ya Pon, pon, ahí la valla Y que la sal te la acoballa Yo no replico tanto si no tengo la razón Hago esto por vocación, mira mi canción Lo mejor mira mi montón Pesa, pésalo, suelo, pésalo El tacón no da aguja, es de macetón Bañera, vino, tapón Búsquense la vida como lo hago yo Pa' lavarme la cara, mirar al espejo y decir Ni si soy yo Uno hace de su vida la que quiere Ni me diga, ni me niegue Que hay mucha religión pero un poquito fieles Miales, damiendo las mieles Hace loco de la gana Quiero eso, quiero eso todo el rato Hace loco de la gana Yo quiero eso, quiero eso todo el rato Hace loco de la gana Hace loco de la gana Quiero eso, quiero eso todo el rato Hace loco de la gana Quiero eso, quiero eso todo el rato Que estoy aquí pa' dar el callo En este corrayo soy el gallo María Rodríguez ¿Qué dijo así? Loco, te queda bien claro Si a media nadie se queja harto No pa' menos, sal pa' afuera Puse a la sordera, mira el patio Esta niñata te pone listo en arco Ay, ay, yo solo leo mi fello, chico Tú léeme los labios y pierdo Pa' ti la perra chica ya sabré ganando Que estoy haciendo un rodaje La más de bueno Por un simple explico tanto comentario Vos no ves que por el oro yo sudo dinero Y si lo parto, lo parto A media nadie se queja harto Dime cariño, ¿qué culo tiene el mando? Mala Rodríguez Se pasa, se pasa, se pasa Mala Rodríguez Mala Rodríguez Mala Rodríguez Se pasa, se pasa, se pasa Mala Rodríguez Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud no 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 Ves como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ves como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Sepa que lo tengo todo en regla Sepa que las cuentas no me quiebran Sepa que solo tengo un mapa Tengo un fato de una perra Si está claro, si faeno, es pa' pescarar Como quiero riñonarme y encima estás en un pavo Yo me visto por los pies, algo tenía que se acabó en el mundo Me lo estoy currando, me lo estoy currando Me lo estoy currando, me lo estoy currando Soy una mujer de recursos chulos Gastosuela, pasión, saliva, leche y truco Yo marco el minuto, me hago tirar buzones Con la bomba que me tira los memelucos Y disfruto Eso sí Eso sí Tengo lo que tú quieres Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ni de quién eres me importa, ni qué bebes, ni de dónde vienes Al lío, tú que tienes El gustito me lo llevo pa' la casa Hijo que quieres, hijo que quieres ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más Romero, lo vuelo Tú me hueles, el queriendo tú se puede Échale huevo, está en el punto de mirar Y mira, sigo viva Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Otra vez yo, 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 y yo, y yo, y más yo Pero lo digo todo, a buen entendedor Cantan canciones que lleven mi nombre La gloria será pa' quien la corresponde Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre Más natural que follar, oro y vino rico pobre Mi madre me educó hasta donde pudo Y luego me dio su escudo, no voy a salvar el mundo Salvaré mi culo y lo que me dé la gana Un mensaje tan egoísta que tú lo haces Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres En la mouría yo, tengo lo que tú quieres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.